Música Dulcísimo Redentor de nuestras almas, Jesús Nazareno, llenos de confianza nos postramos de rodillas delante de tu altar para contemplar de cerca la hermosura de tu rostro, oscurecido y afeado con la sangre que brotaba hilo a hilo de tu perforada cien y dolorida cabeza. Nuestros pecados, Señor, han puesto sobre tus hombros esa pesada cruz, pero ya los detestamos de corazón y estamos resueltos a emprender un tenor de vida enteramente conforme a tu santa ley. Concédenos la gracia que otorgaste en vida al Sirineo de seguir valeroso tus pasos para que siendo partícipes en la tierra de las afrentas y humillaciones de tu cruz, los seamos también de tu veatitud y gloria en el cielo. Así sea. Día sexto Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén A pocos pasos de la puerta judiciaria, un grupo de mujeres piadosas haciendo caso omiso del precepto del Talmud que prohibía mostrar compasión o simpatía por un condenado a muerte, rinde en tributo de amor y consideración a Jesús, llorando a gritos y manifestándole públicamente su dolor por la extrema crueldad con que era tratado. Y le seguían una gran multitud del pueblo y de las mujeres, las cuales lo plañían y lloraban. Jesús, olvidando sus sufrimientos propios y conmovido por su dolor, les tendió una mirada triste y afectuosa a la vez, e interrumpiendo por ellas el misterioso silencio que había conservado desde sus últimas palabras dirigidas a Pilato en el pretorio, les dice, ¡Hijas de Jerusalén, no lloren por mí! ¡Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos! Jesús, porque si con el árbol verde se hace esto, con el seco, ¿qué se hará? ¡Hijas de Jerusalén, no lloren por la extrema crueldad con que Dios se hace esto! ¡Hijas de Jerusalén, no lloren por la extrema crueldad con que Dios se hace esto! Querido hermano, compartir el dolor del otro, ser instrumento de consolación, ayudar al otro a acompañarle en su dolor, en su prueba, ser capaces de enjugar las lágrimas de aquel que sufre. Una humanidad como la nuestra, indiferente ante el dolor ajeno, es la que está dejando tirados en el camino de la vida, de nuestras sociedades, a tantos abandonados, tirados, solos, tristes. Ser compasivo es compartir el dolor del otro, es sentir lo que el otro siente. Jesús Nazareno agradece a estas santas mujeres su compasión, pero también nos invita a nosotros a ser compasivos, a no olvidar que a nuestro lado hay tantas lágrimas que enjugar, hay tanto dolor que podemos compartir, hay tantas heridas que podemos sanar. Acordarnos de Jesús Nazareno nos tiene que llevar a ese compromiso, por ser instrumentos de consolación para un mundo marcado por el dolor. Querido hermano, en este momento de oración, te invito que en la presencia del Señor puedas poner ahora tus peticiones, tus necesidades, aquellas cosas que están en tu corazón y que quieres alcanzar por intercesión de Jesús Nazareno. Oh encanto de nuestras almas, Jesús Nazareno, por la corona de espinas que con inaudita crueldad ciñeron los judíos a tu divina sienes, respondiendo a sus insultos y blasfemias por el paciente silencio de mansísimo Cordero. Concédenos un perdón pleno de nuestros pecados de pensamiento, causa de tus más acervos dolores, y haz que nuestra memoria se ocupe en recordar tu misericordia para con los pecadores arrepentidos. Oh poderosísimo imán de nuestros corazones, Jesús Nazareno, por los cordeles y sogas con que los verdugos aprisionaron despiadadamente tu bendito cuerpo, compadécete de las almas descarriadas que roto el suave yugo de tu ley, gimen arrojadas en la humillante esclavitud de sus vicios y pasiones. Oh finísimo amador de los hombres, Jesús Nazareno, por la pesada cruz que cargaste sobre tus hombros camino del Calvario, santificándola con el contacto de tu sangre divina, recibe el homenaje de nuestros corazones agradecidos que te repiten sin cesar. Te adoramos, Jesús Nazareno, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Omnipotente y sempiterno Dios, que a tu unigénito Hijo lo constituiste redentor del mundo, te rogamos que nos concedas venerar de tal suerte el precio de nuestra redención y ser defendidos por su virtud de todos los males de la presente vida que podamos gozar perpetuamente de su fruto en el cielo. Amén. 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 Amén.